Bueno Roberto, un remate muy especial para vos, para toda la familia Arzó, me parece. Este es un remate que lo vengo siguiendo, de que nos conocemos con Ricardo, casi 35 años, en la misma edad que festejamos hoy, digamos, el aniversario de Ricardo. Hace 35 años que somos amigos y estamos acá. Es muy especial para mí también como remate. Roberto, de La Pampa, trabajando comercialmente con Ricardo, durante muchos años, como decías, 34, y hoy un remate bárbaro, me parece, con valores más que interesantes. Sí, yo creo que hoy es un remate. Estamos en un momento especial en cuanto a la Argentina. Esperamos, estamos con la expectativa de todo el cambio político que se avecina. Y bueno, todo esto hace que la gente pierda un poquito la noción del lugar en que está viviendo. Y bueno, creo que hay buenos valores en la invernada, buenos valores en la vaca. Yo no sé si es expectativa o especulación, pero en este preciso tiempo está pasando eso. ¿Cómo está La Pampa, climáticamente hablando? La Pampa está bien. Si ha llovido, La Pampa ha pasado un invierno bastante tranquilo en cuanto a la zona ganadería. La agricultura, bueno, está con toda la problemática nacional de la falta de precios, de rentabilidad y demás. Pero la ganadería ha pasado, si bien La Pampa ha caído mucho en cantidad de vientres y su ganadería está muy deprimida, pero ha pasado un año bastante bien. Bueno, Roberto, nos ponemos contentos que podamos festejar, porque esto hay que festejarlo tantos años con estas idas y vueltas y al lado de un amigo me parece que es más importante. Sí, la verdad que sí, realmente un año es un momento y un día muy especial en cuanto a la trayectoria comercial que hemos tenido con Ricardo, más la amistad que ha crecido en los años, estos 35 años de trabajo juntos. Y bueno, hay muchas cosas más allá que los comerciales. Gracias, Roberto, como siempre. No, gracias a vos.